Hubo ley, pero no habrá olvido. Aunque no era necesaria, el gobierno cedió con la ley del censo para pacificar Santa Cruz y se logró ese propósito, pero no significa, como creen los promotores del paro indefinido en Santa Cruz, que la ley es un resultado que acredite y justifique ante la población la violencia, la muerte y el perjuicio económico que causaron. De ese modo, sintetizó el vocero presidencial Jorge Richter el escenario que se configuró después de la promulgación de la ley que asegura el censo para el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos y escaños para antes de los comicios de 2025. Según Richter, el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector universitario Vicente Cuellar, las tres cabezas del innecesario paro que logró lo mismo que les ofreció el gobierno antes de la medida de fuerza deben responder ante la justicia por la violencia y las muertes que generaron y por los más de 1.200 millones de dólares que perdieron, aunque ellos digan ahora que hay persecución política en su contra. Una vez que la fiscalía informó que existe en curso varias denuncias penales contra los tres impulsores del paro de 36 días de Santa Cruz con casi una decena de muertos, más de 200 heridos y pérdidas millonarias, el Comité Pro Santa Cruz se declaró en estado de emergencia y alerta permanente exigiendo que cese lo que ellos consideran persecución política contra su dirigencia, advirtiendo con iniciar una medida similar. Mediante el documento se llama al pueblo cruceño a estar atentos al llamado de sus instituciones para defender a sus líderes si fuera necesario en las calles. Según los cívicos, hay un afán de revanchismo y odio del gobierno de Luis Arce que utiliza la justicia como su brazo represor, iniciando procesos penales contra líderes que lo único que hicieron fue cumplir el mandato del pueblo boliviano. Por su parte, el gobernador Camacho aseguró que la persecución no es solo contra los líderes, sino contra todo el departamento. La larga vacación de Camacho, semanas antes del paro de 36 días que él promovió, la gestión del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho ya estaba considerada como la de más baja ejecución presupuestaria en proyectos de inversión. Tras la medida de fuerza y a solo tres semanas del cierre de la gestión 2022, hasta ahora no se conoció el nuevo estado de situación ni desde el ámbito de la gobernación ni del Ejecutivo Nacional. En vísperas del paro, varios temas vinculados a corrupción acorralaban a Camacho, esperándose a la fecha la reactivación de los mismos, a saber, la desaparición de su hombre de confianza, Fernando Pacheco, tras ser denunciado por manejos dolosos en la Secretaría de Salud de la Gobernación. La cuestionada adquisición de un carro bombero que aún no llegó y la desconocida suerte de los 65 millones de bolivianos asignados para la compra de vacunas anti-COVID, adquisición que nunca se efectuó. Este domingo, el vocero Jorge Richter aludió al gobernador Camacho, indicando que no hace gestión y que en realidad vive tratando de subvertir el orden para disimular su falta de trabajo. No tiene obras y hay estudios que muestran la caída en sus capacidades de gestión. Buscando una nueva relación, pero luego de conocerse el fallo de la Corte de la Haya respecto del Silala, desde la Cancillería Boliviana se anunció que arrancado la gestión 2023, se convocará a una reunión a la Comisión de Autoridades Chilenas para retomar las conversaciones que permitan retomar la agenda de trabajo. Y si bien desde el Ejecutivo chileno, por señales que sintonizan con esa idea, la bancada de parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados por Andrés Longton y Sofía Cid, enviaron una carta al presidente Gabriel Boric, condicionando su apoyo a cualquier medida que signifique profundizar las relaciones con Bolivia hasta que no se aborde con dicha nación la problemática del tránsito descontrolado de migrantes desde su territorio. Los diputados chilenos acusan al Estado boliviano de una pasividad, incluso permisividad, para circular por sus fronteras hacia Chile, lo que es contrario al derecho internacional y deriva en un gran perjuicio para Chile. La carretera que no querían este fin de semana, autoridades de los departamentos de Cochabamba y Beni decidieron conformar una comisión técnica que analizará el proyecto carretero entre Villa Tunari y San Ignacio de Mojos. Se estableció que la próxima cita será el 15 de diciembre y en ella se conocerá un informe y que, una vez considerado y aprobado, será socializado en las comunidades indígenas, teniendo previsto que, para la gestión 2024, se termine de diseñar un plan estratégico que será presentado al presidente Luis Arce. Los gobernadores de ambos departamentos coincidieron en que se trata de un importante día que será parte del corredor bioceánico y que permitirá dinamizar la economía veniana con la salida directa occidente de su arroz y de su carne, permitiendo además que el mercado veniano se nutra de productos agrícolas a menor precio. Primero los escolares, ahora los jueces. Se informó que a partir de mañana, 6 de diciembre, se iniciará la vacación judicial en todo el país, misma que se extenderá por espacio de 25 días calendario, retornando el martes 3 de enero de 2023. Luego del feriado de año nuevo, día en el que se realizará la inauguración del año judicial, desde la presidencia del Tribunal Supremo, se indicó que en cada departamento deberán conformarse tribunales de las diferentes áreas del derecho, en especial aquellos que deberán atender acciones tutelares de materia penal y cautelar, entre otras, para dar continuidad a los servicios judiciales mientras dure el receso. Pronto, los nuevos vacacionistas serán los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional que gozarán del receso de fin de año, un derecho constitucional que asiste a senadores y diputados. En el estribo, horas antes de que se inicie la vacación judicial, la expresidenta de facto Yanine Áñez comparecerá este mediodía a una audiencia judicial en la Sala Constitucional Primera, en la que se expedirá sobre el amparo constitucional interpuesto por la defensa en contra de la resolución adoptada por dos salas penales que determinaron que Áñez debe ser procesada en la vía ordinaria por la presunta designación ilegal de su prima como gerenta de la empresa EVA. De no mediar una suspensión, hoy se conocerá si Áñez afronta este proceso con juicio de responsabilidades o por la vía ordinaria, activándose en ese caso una pronta audiencia de medidas cautelares que podría generarle otra detención preventiva de seis meses. Se fue uno de los últimos grandes. A los 74 años de edad falleció la tarde de este sábado Milton Gómez Mamani, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, dirigente nacional del Movimiento al Socialismo y exministro de Trabajo. Mediante sus redes sociales, el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales coincidieron en el sentimiento de profunda pena y solidaridad con la familia por la pérdida de este histórico líder sindical minero, comprometido con las causas de los trabajadores y militante luchador contra el imperialismo, un dirigente ejemplar. Milton Gómez nació en Chayapata, Oruro, el 26 de septiembre de 1948 y coincidió con una generación de líderes que renunció a los principales referentes históricos del sindicalismo nacional como Juan Lechín, Oscar Salas, Simón Reyes, Edgar Huracán Ramírez y Víctor López. SOAT Salvador. A tiempo de lanzar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT para la gestión 2023, la aseguradora Univida informó que durante el año que está a punto de finalizar, se realizaron coberturas por un monto superior a los 116 millones de bolivianos, en atención a los cerca de 14.000 accidentes de tránsito que se registraron en lo que va del año y que afectaron aproximadamente 18.000 personas. Se informó que en 2022 se logró cubrir el 92% del parque automotor, equivalente a 1,4 millones de motorizados, estimándose que este año ese número crecerá a 1,6 millones. Son 3.000 puntos los que ya funcionan en todo el país para la venta del SOAT, que para el año 2023 mantendrá el mismo precio que el de la presente gestión. ¡Se viene el agua! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología informó que a partir de este lunes llegarán las lluvias al departamento de Cochabamba, lo que de alguna manera aliviará el prolongado tiempo de sequía que soporta la región. Según la Estación Meteorológica del Aeropuerto Cochabambino, durante el fin de semana ya se registraron precipitaciones en la ciudad, esperándose que desde hoy las lluvias se intensifiquen en Arbieto, Unata, San Benito y en el Cono Sur, que es la región más castigada por la sequía. En las últimas horas también se dio cuenta de granizadas caídas en Totora y en Villa Tunari, que provocaron daños en cultivos de algunas infraestructuras. ¡Alerta por gripe aviar! Una vez confirmada en varios países de la región la presencia de la influenza aviar, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Senasac, informó que se declaró alerta sanitaria en todo el territorio nacional. Se recomienda a los productores avícolas que refuercen todas las medidas de seguridad para evitar el ingreso de la altamente contagiosa enfermedad de las aves, sugiriendo que las granjas dispongan corrales enmallados cubiertos con techo, desinfectando al personal que ingresa a estos espacios. La autoridad sanitaria aclaró que esta enfermedad no representa riesgos para el consumo humano de carne y huevos de las aves, recordando que Bolivia hasta ahora se mantiene libre de la gripe aviar. Mal que por el momento aqueja a productores de Colombia, Ecuador y Perú. En el mundo, semana crucial para Kirchner y Castillo. Este martes la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner conocerá la sentencia que dictará el Tribunal Oral Número 2 en el marco de la causa denominada Vialidad y que la causa de haber direccionado recursos de la obra pública en favor de su provincia. Días antes de conocer el veredicto, Cristina se refirió al juzgado que la procesa como un pelotón de fusilamiento que desde el inicio del juicio ya tenía la sentencia escrita. Numerosas organizaciones sociales adelantaron que este martes se movilizarán hacia el edificio de tribunales para hacer una vigilia, no descartando que en caso de que la vicepresidenta Fernández sea condenada, se inicien manifestaciones de protestas permanentes. Si tocan a Cristina, paramos el Estado, advirtió la dirigencia gremial. Entre tanto, el presidente peruano Pedro Castillo será sometido a un nuevo proceso en el Congreso este miércoles, oportunidad en la que los parlamentarios intentarán censurarlo bajo la acusación de incapacidad moral permanente para lo que requieren al menos 87 votos, siendo que en las tres anteriores oportunidades que lo intentaron, no lograron dicho número. A la par, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó la moción de adelantar las elecciones generales para 2023, precisando en el Pleno los mismos 87 votos. El presidente Castillo, que lleva poco menos de un año y medio en el mando, aseguró que a pesar de los intentos de darle un golpe de Estado, tal como él denunciara ante la Comisión de la OEA, hace unos días, cumplirá su mandato constitucional, gobernando hasta 2026. Y en los deportes, la verdecita no pudo. Nuestra selección de fútbol de talla baja debió contentarse con el cuarto puesto en el campeonato internacional disputado la semana pasada en Colombia. En semifinales cayó frente al combinado de Paraguay por cuatro goles a uno, equipo que, a la postre, terminó siendo campeón del certamen. En el partido por el tercer puesto, el combinado nacional cayó por dos goles a uno frente a México, luego de arrancar el juego con ventaja en el marcador. De ese modo, el seleccionado de talla baja continúa con su preparación de cara al Mundial de la categoría, que se disputará en octubre de 2023 en Buenos Aires, Argentina.